El Cementerio Católico Por cierto, en los comentarios Voy a estar visitando este sector del cementerio Acá en la comuna de Recoleta Así que, vamos allá, ¿no? Conociendo ya este Campo Santo Me he dado cuenta que tiene tres sectores O por lo menos yo, es así como podría dividirlo La primera es donde están todos esos hermosos conjuntos Unificados con bellos grupos escultóricos Que datan de finales del siglo XIX Después tenemos este Que es donde haré el recorrido del día de hoy Donde hay pequeñas tumbas y mausoleos Pero de baja altura Que seguramente son de la primera mitad del siglo XX Y después tenemos la tercera parte Que es en los confines O hacia el fondo Los extramuros del cementerio Donde tenemos grandes bloques de hormigón armado Que dan un aspecto soviético Que es la segunda parte del recorrido acá Si quieren ver ese video Sin embargo, acá tenemos Un aspecto como de un cementerio más tradicional En donde tenemos calles Con tumbas De esta escala De no más de un piso Bonito aquí el pastito Sigue siendo un lugar tremendamente silencioso Solitario Sin embargo, es mucho más acogedor La atmósfera de acá Es mucho más amable, amigable Quizás por este pastito verde Y porque Todas estas tumbas que tenemos Están pintadas Al menos de color blanco Lo que contrasta tremendamente Con el sector de allá Donde tenemos Grandes bloques de hormigón armado Muchos de ellos Con un aspecto de abandono Y también Realmente con Deterioro en algunas de sus Estructuras Acá tenemos la calle principal Y podemos ver claramente Que allá está la parte antigua Y allá la parte más moderna Si se quiere Con esos bloques de aspecto soviético Acá en este lado tenemos Estos mausoleos pareados Si pudiéramos llamarlos De alguna forma Que son mucho más antiguos Si tienen ornamentaciones Como cornizas O incluso frontones Podríamos decir Sin embargo A este otro lado Ya tenemos un tipo de arquitectura Mucho más cuadrada Más racional quizás Probablemente de mediados Del siglo XX Sin embargo En esta calle Tenemos El mismo diseño De mausoleos A este lado Y al otro Miren Acá me he subido A este altillo Y aquí hay un árbol Con mandarinas Y la verdad es que Me dieron ganas De probar una Miren Son muy chiquititas Pero ahora voy a probarla A ver La verdad es que Está muy muy rica Muy jugosa Y muy dulce No sé si tenga algo de malo Comer frutas Que crecen en un cementerio Si es así Pido perdón Miren Todas las que junté La verdad es que Están riquísimas Y las cáscaras A la basura Como debe de ser Me gusta encontrar Apellidos raros O extranjeros En los mausoleos Por ejemplo Acá miren Familia Brinkmann Acá familia Díaz Kumzil Yasili Y Aureyi O algo por el estilo Familia Ravi Sedan Estos claramente Son palestinos O sirios Me imagino Aquí en esta parte Si podemos decir Que se encuentran Mausoleos Aislados O independientes Como este blanco De acá Del señor Super próspero Estos amarillos Que hay mucho más De ellos Este que está Dándonos Su fachada posterior Pero este Que me parece Super bonito De la familia Oviedo Cavada Y si respondo A la pregunta Si es que Visitar este sector Da miedo O no Yo diría Que definitivamente No Es muy bonito Este lugar Está lleno De pastitos verdes Las tumbas Tienen un aspecto Super familiar O más bien Amigable Así que yo diría Que si Merece la pena Visitar este lugar Muy recomendado Miren aquí Entrando en algunos De los detalles Más escabrosos De este Block Podemos ver acá Que en esta tumbita Tenemos Figuritas No deja de ser Un poco Tétrico No Miren De un Humano Que falleció En los Años 60 Acá también Tenemos placas Un poco más bonitas Y miren acá Un joven O adulto joven Que era militar No me deja de impresionar De todas maneras Que estos nichos Sean tan Pequeñitos Miren Si perfectamente Podemos contar Cuántos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Son 8 niveles De nichos Ciertamente Son muy pequeñitos Mucho más De los que Acostumbramos Ver Sí señores Esta parte Parece ser Bastante Tétrica Miren Este pasadizo Bastante oscuro Y los pájaros Que revolotean Violentamente De vez en cuando Le generan A uno Un poco De miedo Aquí Se queda Estétrico perro Mira Este pasillo Es súper angostito Pero a la vez Es súper bonito Con este cerámico Aquí que va alternando Entre blanco y negro Aquí en estas Tipo Hornacinas Encontramos Esculturas Pero maravillosas Échenle un ojo Nomás Y así voy terminando Este recorrido Por el cementerio católico La tercera parte Y final Espero les haya gustado Y nada más que decir Que a seguir soñando Con nuevos paisajes Y con nuevas aventuras Bye bye Hasta otro ratito Con el cementerio Los gos Pues Tengo unhum Tengo un ojo Y yo